Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama a lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Siguen las precipitaciones prácticamente para todo el occidente del país. Vámonos al detalle y le platico lo que estaremos viendo a lo largo de estos días y es que en Manzanillo la temperatura deberá estar por los 32 para este viernes en Villa de Álvarez. Estoy esperando los 30. Aquí para nosotros en Colima, un día que amanecerá por los 22, veremos algunas tormentas aisladas a lo largo del día y la temperatura máxima será de 31. Luego viene una leve baja en las temperaturas y un incremento en las precipitaciones, de manera que tendremos un fin de semana donde las temperaturas estarán entre los 27 y los 29 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.